bienvenido a buenos días cripto hoy día 29 lunes y una vez más un día muy 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 interesante en el mercado de las criptomonedas te voy a dar hoy todos los detalles hay muy 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 interesantes noticias en cuanto al movimiento del bitcoin y también hoy muchos 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 movimientos interesantes en el precio entonces vamos a entrar directamente al contenido si no te has suscrito al canal suscríbete ahorita y por favor dame un like es lo único que te pido dame un like y yo comparto eso totalmente gratis pero ayúdame también un poco de calentar el algoritmo aquí de youtube de facebook de linkedin de donde tú me estás viendo para tener más y más cobertura entramos ahora hoy bajó un poco la dominancia de bitcoin un 0.1 por ciento a 64.7 bitcoin un movimiento perdió 0.23 pero realmente era mucho más nada más que recuperó bastante etéreo también perdió un poco xrp repos 0.0 75 bitcoin cash menos un por ciento satoshi visión menos 0.1 7 light con 0 37 balance con 0.38 buen momento crypto.com subió 5 por ciento wow y ellos ya subió un lugar pero bajo 1.33 y cardano cardano subió 2.71 yo tenía cardano en mi portafolio y tenía puesto un take profit tomar ganancia y hoy en la mañana miré y había salido entonces mi mi trade mi movimiento mi transferencia como lo quieres llamar mi posición en el trading si se reservó con ganancia obviamente ok que tenemos hoy willy wu una persona muy 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 reconocida en el mercado de criptomonedas hace una predicción de precio de bitcoin y es algo muy interesante aquí max kaiser max kaiser uno de las personas que invierte mucho dinero en criptomonedas y bitcoin está diciendo todas esas personas todas las personas que hoy dicen hay bitcoin bitcoin no no todos van a entrar entonces ya verás y robert robert y kiyosaki él dice que la reserva federal es totalmente muerto créditos le están dando a zombies si a directores generales que nunca van a poder pagarlo en 2020 los zombies ya tienen 900 billones 900 billones en ingresos prácticamente que la reserva federal está bajando en 2021 el todo todas las deudas la deuda interna de eeuu va a ser 1.6 trillones oro plata y bitcoin acepta lo que se te atraviese dice lo que se te atravese si aquí dice de marcus aurelios acepta todo lo que viene si para mejorar tu destino más o menos así se puede traducir entonces el buen robert y kiyosaki yo estoy seguro que lo conoces si no lo conoces ponme aquí un comentario te mando unos libros de él dice que debes de comprar oro plata y bitcoin entonces a ver a quién le hacemos caso al al primo al vecino que dice las criptomonedas son una estafa o al al buen robert pues tú decida tú decida aquí max kaiser max kaiser aquí su nombre investiga quién es max kaiser y él dice hay muchas personas mark rogers mark cuban jim rogers un gran inversionista mark cuban también billonario peter schiff también reconocido inversionista todos ellos están hablando y dicen no que bitcoin que es una no es una seguridad que es una burbuja que va a estallar y la gente van a perder pero max kaiser dice que max kaiser dice que el precio de bitcoin va a llegar a 400 mil dólares no se sabe cuándo pero seguro que eso va a pasar entonces max kaiser dice que todos ellos jim rogers mark cuban y peter schiff todos van a entrar a bitcoin todos 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 y aquí explica exactamente por qué si y pues peter schiff por ejemplo él estaba diciendo cuando bitcoin subió a un dólar a 10 dólares siempre decían no que no que no que no que no va a entrar en un momento todos van a entrar y si tú eres inteligente te recomiendo hacerle caso porque porque te vas a quedar como en el la estación de trenes ya se fue y ya no te puedes subir porque porque el bitcoin ya es bastante caro si ahorita a lo mejor tienes mil dolaritos cuadrados ahí bueno las criptomonedas en sí no yo te puedo decir en los próximos meses va a haber monedas que se van a multiplicar por 100 hoy en la mañana vi un un video de una persona de nueva zelandia que yo también estoy siguiendo y dice sin duda hay monedas que van a subir a 100 veces entonces qué puedes hacer toma 5 mil dólares si tienes 5 mil dólares tómalos investiga busca los cinco criptomonedas que más probabilidad tienen de subir a 100 y que tienen un buen proyecto atrás en donde se invierte mil dólares en cada una a lo mejor a lo mejor el 80% vas a perder vas a perder 80% 4 de los 5 no pegan pierdes todo 100% pero uno se multiplica por 10 por 100 perdón entonces de los mil que tienes te haces 100 mil y perdiste cuánto 4 mil entonces todavía te sobran 96 bueno 95 si también cuentas los mil que has invertido entonces imagínate con un margen de oro puedes puedes fallar 80% puedes fallar y vas a ganar 95 mil dólares nada mal no si tú quieres saber cuáles son esos proyectos que tienen sin duda alguna la capacidad de multiplicar por 100 a lo mejor por más por 200 tengo algunos que te puedo recomendar y ahí tomas una decisión obviamente no debes tú ser tan loco como yo vender mi casa para invertir en Bitcoin tengo que decir obviamente primero no voy a invertir todo mi dinero o todo el dinero de mi casa en Bitcoin no todo y segundo pues obviamente tengo mucho más dinero para comprarme otra casa o para rentarme una entonces no puedes comparar eso que yo había dicho que me han criticado mucho con tu situación a lo mejor entonces toma dinero que no te duele si lo pierdes claro siempre duele pero digo que no vas a quedar en la calle cuando pierdes este dinero este dinero es una inversión ¿no? también puedes comprar mañana un carro quieres rentarlo y te lo roban es una inversión se puede perder toda inversión lleva riesgo y aquí Willy Woo Willy Woo dice que él tiene un modelo que él está trabajando y mira él dice aquí cada vez esa es su línea aquí su línea de tendencia ¿sí? que él está creando ese es su modelo que él está creando y dice cada vez que acumulamos poco tiempo hay un salto y llegamos ¿sí? ahorita llega aquí imagínate acumulando 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 pum llega otra vez sube pum sube y ahorita pum entonces ¿qué crees que va a pasar? él dice que vamos a llegar a precios extraorbitantes ok entonces hay muchos indicadores hay muchas cosas que no se le va a hacer caso que son puras casualidades pero Willy Woo precisamente ha acertado siempre con todo lo que dijo y bueno aquí dice él primero Bitcoin estaba puesto para mercado alcista pero luego viene el cisne blanco del COVID y mata toda la fiesta ¿sí? y luego ahorita un mes más o menos un mes más y va a haber otro bull run y obviamente cuando sube Bitcoin suben muchas otras criptomonedas sube Ethereum suben a lo mejor las altcoins no tanto algunos sí algunos no hay altcoins como ayer te dije en el DeFi que tienen congelados bitcoins en estas monedas y ojo ojo con eso esas monedas DeFi tienen mucho mucho muchísimo potencial entonces si tú quieres saber cuáles son contáctame te lo voy a decir ponme un comentario suscríbete al canal y dame un like dame un like es lo único que te pido no te pido dinero para decir para darte cada día estas informaciones que sin duda alguna te pueden generar un ingreso bastante bastante importante también puedes leer mi libro está aquí arriba o abajo puedes comprarlo si quieres apoyarme puedes leerlo gratis si ahorita no tienes dinero y quieres aprender pero yo te digo que este mercado de las criptomonedas yo sé nos esperan unos 18 meses muy 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 emocionantes y por eso estoy yo muy relajado ya voy a irme creo que unos dos meses de vacaciones y después voy a rentarme una bonita casa en España creo con vista al mar y cada día voy a hacer mis investigaciones voy a poner mis trades mis movimientos en la bolsa y voy simplemente disfrutar la vida ganando dinero con criptomonedas si tú también quieres ganar dinero con criptomonedas simplemente ponme un comentario contáctame directamente dependiendo de qué en qué plataforma me estás viendo voy a formalizar mucho más todo este noticiero y toda esa información que te estoy dando vamos a sacar un noticiero vamos a sacar un blog vamos a hacer en vivo todos los días también te voy a ofrecer más material para informarte para poder invertir más sofisticado obviamente con más seguridad y con más probabilidades de ganar sumas muy altas y si realmente tú estás ahorita queriendo entrar al mercado del criptomonedas contáctame contáctame yo te tengo algunas muy buenas opciones que yo he analizado sobre varios años en que yo he invertido yo pongo mi dinero donde está mi boca yo nunca te digo invierte en eso invierte en eso y yo no pongo dinero como muchos muchos cuidado que te dicen ah no eso sería bueno hazlo tú a ver si te funciona lo que yo te recomiendo ahí está donde está mi boca está mi dinero también ok entonces muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao